Lo nuevo, lo nuevo, los chicos de la cumbia, escúchalo, que sé que te va a gustar, primicia, lo nuevo no. Señoras y señores, damas y galleros, señores del elemento golazo, del elemento oxitazo, está lo nuevo, el príncipe del pueblo, el único de la nación y los chicos de... ¡La cumbia! ¡Te va a dar el mar! ¡Pídelo, reclámalo así! ¡Te va a dar el mar! ¡Para ti, para ti, gente del Agustino! ¡La gente de San Juan de Lurigancho! ¡La gente de Santanita! ¡Todos los barrios, señores! ¡Báilalo, gózalo y ritalo! ¡Ahora! ¡Esta es tu canción, Chalipapita! ¡Esta es tu canción, Chalipapita! ¡Esta es tu canción, Chalipapita! ¡Escucha! ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo ¡Ay, Mayaco! Me trite en mi vida, me trite en mi descanso Andar tomando con mi mano en paz Me trite en mi destino, me trite en mi descanso ¡Gambi, Baruro! Andar tomando con nada acabar con mi vida Andar tomando con nada acabar con mi vida ¡Para Yaco, Montoya! Solamente tú lo tienes, Henry de Baruro, las primicias ¡Que vale mar! ¡Para toda la gente maravillosa! ¡Que va a bailar a gozano! ¡Con los internacionales, chicos de la cumbia! ¡Ahí, eso! ¡Para Yaco, Montoya! ¡Ahí en Italia! ¡De par de su viejo Tortuga! ¡Carleto Catacá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ana Padre! ¡Andoel Romero! ¡Ana Rosario! ¡Gringa! ¡No, Marino! ¡Salud, Gringa! ¡Yorgi! ¡Andoel Romero! Borracho! Borracho, mató yo mi vida Por un amor que me ha traicionado Borracho, mató yo mi vida Por un amor que me ha traicionado Borracho, mató yo mi vida Borracho, mató yo mi vida Así es la vida de Chalipaquita ¡Ar像 de Google Hazardes! Borracho, mató yo mi vida P truck range Por allá, como… Cub umbrella definido ¡Carlito! ¡Carligto� übrera! ¡Carligto! Carlito ¡Amarito! ¡Feliz cumpleaños! Cardiro y su seguridad Por favor ¡Eso! ¡Báil a la voz de Jordi! ¡Oye qué rico cazador, señores! La gente que toma que baila y goza Este tremendo golazo musical Tremendo exitazo Para todos los garotés La gente del Agustino La gente de todo el Perú y el mundo ¡Ahí! ¡La gente del Encalá! ¡Qué tal ritmo! ¡Qué tal golazo! ¡Qué tal exitazo! ¡Qué estamos compartiendo! Primicia golazo Para todos los garotés, para que bailen ¡12-9 con toda la alegría del Príncipe! ¡El Pueblo!